No tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo a lo que pueda venir mañana Ni que un monstruo de tres cabezas me mire a la cara Solo temo no ver vuestra sombra en la ventana Y la sonrisa que lleva acompañada No tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo, no tengo miedo Si el futuro es un río pestilente ¿De qué sirve preocuparte tontamente? Carpe diem es la única respuesta Cuando algo negativo se atraviesa No tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo, no tengo miedo Todo depende del cristal con que lo mires Si está sucio es mejor que lo limpiés No dejes nunca que el odio te invite a hacer una mesa En un descuido si puede te envenena No tengo miedo, no tengo miedo ¿Por qué preocuparse si son cuatro días Y la mitad nos lo pasamos trabajando Y la otra mitad durmiendo? Es que no tiene mucho sentido ser infeliz o preocuparse Porque puede caerte un escombro perfectamente Y si no, cerca y pensar que ¿Qué ha sido de tu vida? Si has disfrutado lo justito para pagar tu hipoteca O para pagar tu alquiler Y resulta que al final ¿Qué te llevas? Te llevas tus experiencias El mismo que has vivido Y lo feliz que has sido O has intentado ser Si es que hacienda te lo permite Así que, ¿en qué hostias? Vamos a intentar ser felices, ¿no? Pero si no, no No cuesta tanto solo hay que quererlo Lo que cueste y puede hacer Hay que quererlo, hay que quererlo, hay que quererlo Lo que cueste y puede hacer